Hoy no, ahora no le digas A ver, ahora hoy no, ¿verdad? No, hoy ¡Dos dos! ¡No te volviste a dar! ¡No te volviste a dar! Miro a tus ojos y no eres feliz ¡Qué baile! 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 Si ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y te tratas más ¡Como siempre! ¡Nos de so enzymes! Cuando te quise y te quise por la vida Adiós, amor, yo voy de mí Quieres saber para siempre Quieres sin marcha atrás porque te voy a faltar Adiós, amor, yo pido a ti El amor de tu vida Me dijiste una vez, me dijiste que Como me duele perderte Me decida de olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma que me tratas más Que mi Dios te podía ayudar Cuando te quise y te quiero por la vida Adiós, amor, yo pido a ti ¿Por qué me fallaste? Que mi Dios te quise y 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 te quise. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste?